Soy secretario de la asociación de performance, artistas y poetas asociados una asociación creada un poco para manipular el mundo de la poesía queremos hacer de la competencia a las instituciones públicas, a las instituciones económicas a los críticos y creemos que los poetas hemos decidido lo que es la poesía me vi en una miralla chapado en oro, en los pechos de una prostituta de rojos labios la llamé, pero cobraba muy caro, grité, Cristo, ven a mí pero vino un policía y quiso detenerme por borracho